Hey Canal Techers, muy buenas que tal estáis, pero cuánto tiempo eh, ya ni me acuerdo la última vez que estuve así cara a cara hablando con vosotros El caso es que hoy vengo con un producto muy especial, el Moto G60S que estoy seguro de que os va a encantar Y además una buena noticia, vamos a abrir TikTok, continuando claro está, con la calidad con la que siempre trabajamos Hablando sobre tecnología y en el cual estaré yo haciendo todo tipo de contenidos interesantes para ti También voy a aprovechar, por si acaso me quieres seguir en Instagram también, probablemente la edición va a dejar una captura aquí con mi Instagram y demás Así que me puedes seguir por ahí también, ¿vale? Bien Canal Techers, vamos a empezar, vamos a empezar hablando un poquito de lo que viene en la caja Como ya podrás percibir, ya está abierta la caja, es normal porque es un análisis unboxing, entonces evidentemente abrir la caja para probar el teléfono Pero de cualquier forma, como no quiero aburriros y hacer dos vídeos, uno para un unboxing y otro para análisis Vamos a ir directamente a enseñaros lo que viene en la caja, porque hay un destaque que yo diría que es el mayor del nuevo Moto G60S que viene en la caja ¿De acuerdo? Comenzando, tenemos aquí algunos de los destaques que Motorola nos indica o indica a los usuarios, ¿verdad? Entonces el primero que ya quería comentar es el cargador Turbo Power más potente de todos los tiempos Bueno, más potente de todos los tiempos, eso está por ver, ya sabemos cómo les gusta a los fabricantes ahí hincharse un poquito, ¿no? El ego y tal, pero bueno, dice aquí que son 12 horas de batería en 12 minutos Y la verdad es que yo lo he probado y no es cierto, pero sí que es verdad que carga muy rápidamente Porque tenemos aquí dentro un cargador de nada más y nada menos que 50 vatios Vale que si vas por ejemplo a, yo que sé, Xiaomi, Realme y tal, te vas a encontrar cargadores más potentes, incluso con Samsung también Pero esto en Motorola y encima en un gama media es todo un acontecimiento Bien, otras cositas que no me parecen tan interesantes porque bueno, es más o menos lo que venía en el Moto G60 Tenemos 6.8 pulgadas de pantalla Full HD Plus con tasa de refresco a 120 Hz Y aquí pone que viene con 6 GB de RAM No está nada mal, pero bueno, no deja de ser lo que prácticamente tenemos en la mayoría de los gama media actuales Salvo por la tasa de refresco a 120 Hz que está un poco alta, ¿de acuerdo? Entonces ya saco aquí el teléfono y ya lo podemos ver aquí Pero antes de continuar con él, como es un unboxing Y estoy mostrando lo que hay dentro de la caja, vamos a continuar investigando lo que tenemos por aquí Y aquí lo que tenemos es, pues lo de siempre, te lo voy a enseñar, pero bueno, ya te imaginarás, ¿no? Lo que tenemos aquí son instrucciones El pinchito En honor a mis compañeros Tecnonauta, que siempre lo comentan y dicen pinchito, me pareció muy gracioso Y aquí tenemos la posibilidad de poner o dos chips o a expandir la memoria Las dos cosas al mismo tiempo, no se puede También tenemos la garantía y poco más Nada más que decir por aquí Y vamos a continuar porque ya se acerca el momento de ver el mayor destaque del nuevo Moto G60S Señoras y señores Un pedazo de cargador de 50 vatios que pesa más que la caja entera Prácticamente es el 90% del peso de la caja, de verdad Son 50 vatios Mira, lo voy a enseñar en esta cámara mejor que se va a ver 50 vatios de cargador Y realmente es uno de los mayores cargadores que he visto yo Por lo menos en la línea Moto G Y es mayor que el del Moto G60, siendo que este es más barato, ¿vale? Pero bueno, también, después os voy a enseñar algunas cositas Que sí que para abaratar costos en el Moto G60S Las tenemos inferiores a lo que sería el Moto G60, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos un cable, el cable USB-C Y en esta versión, que esta versión es la de Brasil Como ya imagináis o ya lo sabéis Canal Tech en Español se sitúa en Brasil Y en esta versión, en la versión brasileña Podemos ver que viene con unos auriculares Unos auriculares bastante normalitos La verdad, no son aquellos auriculares que son un poquito más, digamos ¿Cómo decir? Elegantes, ¿no? Bueno, a mí me gusta más sofisticado Estos son bastante normalitos Pero bueno, vienen con unos auriculares Los que me gustan a mí son No sé si seguramente en otros vídeos que mostré yo lo visteis Que tienen como una especie aquí Como de detalle, como en metal No son de metal Pero tienen un diseño un poquito más premium Estos son bastante normalitos Pero ya es algo, ya vienen, ¿no? Entonces, es importante destacarlo Bueno, lo que voy a hacer ahora es meter Todo otra vez en la caja La voy a poner aquí al ladito Y continuamos con el Moto G60S Así que nada, vamos a quitarle la etiquetita al Moto G60S Y vamos a continuar viendo algunas cosas ¿De acuerdo? Vamos a ir a la parte trasera Ya viene con una funda Se la voy a quitar para que podáis ver mejor la textura El color y demás cositas La construcción y demás La capa normal y corriente, ¿vale? De plástico Y aquí tenemos el Moto G60S No sé si recordáis El Moto G60 tenía un color un poquito así El acabado, digamos así, más brillante Este es un poquito más opaco Mejor para que las huellas no se queden marcadas Así con tanta facilidad Pero tiene también una textura Con la cual a la hora de cogerlo y tal Pues se mantendrá más firme en tus manos Y esto es plasticuso Como una casa de grande Y por los laterales, pues lo mismo ¿De acuerdo? Bueno, para gustos los colores La verdad es que a mí me gustó Pero quizás el color no es tanto de mi agrado Pero bueno, como comenté Para gustos los colores Después, lo que tenemos aquí Es el módulo de cámaras El módulo de cámaras Tenemos como destaque Los 64 megapíxeles de la cámara principal Aquí ya podemos ver Que ya hay un downgrade En relación al Moto G60 Siendo que la cámara principal Del Moto G60 Tiene 108 megapíxeles Vamos a ir a los laterales Bueno, sí Aquí lo que tenemos Es el lector de huellas Y vamos a ir contando Algunas otras cositas Aquí tenemos El botón de encendido y apagado Como puedes observar Tiene una textura un poquito diferente A los otros dos Y tiene el botón De aumentar y disminuir el volumen Y aquí tenemos el botón dedicado al Google Asistente Que Motorola está haciendo tanto En sus últimos modelos Que me parece muy interesante Porque estás ahí Ahora está apagado Pero lo tocas Y ya te aparece el Google Asistente Pones lo que quieras Y es bueno Yo que sé Levántame a tal hora La alarma ya te funciona Y demás Entonces aquí Bien Mantiene la entrada Tipo jack para auriculares Tenemos un micrófono Y si vamos al otro lateral Tenemos aquí el compartimento Para Dual SIM O expandir la memoria Como ya había comentado al principio No se pueden hacer Las dos cosas al mismo tiempo Y aquí abajo En la parte inferior Tenemos la entrada USB-C Y el único altavoz Porque este teléfono No viene con sonido estéreo Como era de esperar Porque el Moto G60 tampoco Finalmente tenemos un micrófono aquí Otra cosa que quería comentar Es que pesa 212 gramos Pero no lo sé Como han distribuido el peso Y demás Que no se hace muy pesado Se hace bastante ligero Sostener las manos Incluso este es un poquito Menos pesado Que su principal competidor El Moto G60 Que pesa 225 gramos Pero esto tiene una explicación El Moto G60 Tiene 1000 mAh Más de batería Entonces nada Ahora lo que voy a hacer Es encender el teléfono Y aparecerá el Hello Moto típico Bueno, bueno, bueno Canal Teker Ya tenemos entonces aquí La pantalla del Moto G60S Y la verdad es que Ninguna diferencia Entre la pantalla del G60S Y el G60 Es la misma pantalla Pero bueno Si no te acuerdas Como era el G60 Te lo recuerdo Primero voy a hablar De la proporción de la pantalla Tiene un notch En forma de gote Debe decir un pequeño notch Pero ya los he visto Muchos más pequeños que esto Y después los laterales Pues está bastante bien aprovechada La pantalla Lo único aquí abajo Es un poquito mayor Pero bueno Está bastante bien aprovechada La pantalla Como había comentado Igual que el Moto G60S Y después Lo que tenemos aquí Y aquí Canal Teker Te enseño unas imágenes Para que puedas apreciar Un poquito Claro que no va a ser lo mismo Que lo veas En vivo y en directo Pero bueno Para que veas más o menos Lo que tendríamos aquí En esta pantalla Tenemos 6.8 pulgadas De pantalla Sería resolución Full HD Plus Así que En cuanto a resolución Bastante bien Pero el mayor destaque De esta pantalla Es para mí Porque hay gente Que dirá Que es la tasa de refresco Y tal Pero bueno Yo para la pantalla La verdad es que Busco más la calidad en sí Como no es un celular Tanto para juegos Viene con tasa de refresco A 120 Hz Pero como el procesador No es tan potente No va a soportar Juegos más pesados Pues yo diría Que esa tasa No la vas a poder disfrutar Tanto Ahora viene con soporte El HDR10 Y esto Como es un panel IPS LCD Va a ayudar bastante Y así Como podrás observar No sé si se puede notar Yo lo puedo notar Claramente aquí Es que los colores Tienen un color Con más vivos Realistas Tienen una saturación mayor En fin Hace que la pantalla IPS LCD Llegue más próximo A lo que sería Una pantalla AMOLED Y ahora Canal Taker Vamos a hablar un poquito Del sonido que hay En el Moto G60S También es prácticamente Lo mismo que en el Moto G60 Pero por si no te acuerdas Porque hace tiempo Que seguramente viste el vídeo Te voy a enseñar aquí Una música cualquiera Vamos a No copyright sound Para que puedas apreciar Más o menos Cómo es el sonido De este teléfono Y después te comento La voy a dejar tocar un poquito Y después comentamos Bien Voy a ir aumentando Más o menos Vale, hasta aquí Que me estoy empezando a emocionar Y la verdad es que A ver Apreciaciones mías Volumen bajo No es de mala calidad Pero evidentemente No tiene esa diferenciación Entre graves y agudos Así que es bastante lineal En fin Un sonido bastante Bastante Normalito Vale Canal Taker Ahora llegó a la hora De hablar De lo que tenemos Aquí dentro Porque generalmente A ver No lo comenté al principio Pero bueno Conforme fui hablando Me imagino Que te habrás dado cuenta De que el Moto G60S Es una versión limitada Del Moto G60 Salvo por el cargador Que después Voy a hablar un poquito Más de él Pero te darás cuenta De que el cargador Es mejor en este caso Pero Las mayores limitaciones Que tenemos aquí Como suele ser normal Generalmente Cuando diferenciamos Entre gama media Gama baja Y gama alta ¿Qué es lo que más pesa? Exactamente El procesador Entonces Aquí tenemos un procesador Bastante peor De lo que tenemos En el Moto G60 Y esto va a influenciar En muchas cosas Como por ejemplo La fotografía La batería No estoy hablando Del cargador ahora Estoy hablando De la autonomía Y entonces Al final de cuentas La diferencia de precio Entre uno y otro Tal vez no te compense Pero bueno Tú al final vas a decidir Voy a explicar La conclusión y demás Y te toca a ti Decir si Te parece mejor Gastar un poquito más En el Moto G60 O de repente Comparte un poquito Más limitado El Moto G60 Esa porque Al final de cuentas La diferencia de precio Tampoco es tan grande Entonces tenemos aquí Un teléfono actualizado Está actualizado Para Android 11 En el software Lo que tenemos aquí Pues es la interfaz Típica de Motorola Android bastante puro Con los típicos Mantiene los gestos No Yo que sé Cuando haces así Enciendes la linterna Haces así un golpe de muñeca Y encendas la cámara Bueno Eso siempre está en Motorola Y la verdad es que Hay muchos fans De estas moto acciones Y me incluyo La verdad es que te facilitan Bastante la vida Y lo que tenemos aquí El corazón de este teléfono Es MediaTek Helio G95 De 12 nanómetros Por lo tanto Aquí tenemos un señor Downgrade Con respecto al Moto G60 Ya que tenía primero Era Snapdragon Y además era 732G Nada mal Para la gama media En la que se encuadra Lo bueno que puedo decir Por aquí Es que La verdad es que Los acompañamientos No están nada mal Son 128 GB de memoria interna Y 6 GB de nanómetros Además La memoria interna Es la UFS 2.1 Más rápida Que la convencional Y poco más que decir Por aquí Querido amigo y amiga La verdad es que Del hardware Y desempeño Diría que es El mayor peso Porque después Te vas a dar cuenta Por ejemplo De las cámaras Vale La calidad De la calidad Del procesamiento Y demás Digamos así Y el resultado final De la imagen Va a tener Bastante que ver Con el procesador Y al final Claramente Las fotos Del Moto G60 Son mejores Que en el Moto G60S El pack que tenemos aquí Es 64 megapíxeles Cámara principal F1.7 Después tenemos Una ultra wide De 8 megapíxeles Tenemos una cámara macro De 5 megapíxeles Y finalmente El sensor de profundidad De 2 megapíxeles Bien Las fotos Con la cámara principal Que seguramente Las estáis viendo Ahora en pantalla La verdad es que No están mal Son unas fotos Pues equilibradas Pero no llegan Ni de lejos A la calidad Del Moto G60 Si eres un fanático De la fotografía Ya te digo Directamente Que este no es tu teléfono Por esa diferencia De precio Mejor vete a Por el Moto G60 Ya la ultra wide Es del montón Pero también Era del montón En el Moto G60 Así que No hay mucha diferencia Por aquí Lo único que te puedo decir Es que bueno Viene con esa cámara Y tendrás mayor versatilidad Ahora las otras dos La macro El sensor de profundidad Pues las acaban poniendo Un poquito por poner Pero déjame decirte Que la cámara macro La verdad es que Me llevé una grata sorpresa Me gustó bastante Obtuvo buenos resultados Y a pesar de que Yo no la considero Muy útil y tal Puedes jugar así Haciendo fotos a las flores De repente también Si quieres hacer una foto De una etiqueta Bastante pequeña Te va a ayudar bastante Los resultados son bastante buenos Tiene suficiente nitidez Porque son 5 megapíxeles Así que La pruebo Otra cosa Decirte que las selfies No están nada mal A pesar de que Sentí que le falta Un poquito de definición Son 16 megapíxeles Con respecto A la cámara frontal Del Moto G60 Que son 32 megapíxeles Para mí Es el único Digamos así Error O el único fallo Que le podría Dar a la cámara frontal Del Moto G60S Porque la verdad Es que las fotos Están muy bien Realistas Naturales Me gustó bastante Y el modo recorte También el modo retrato Finalmente Vamos a hablar de los videos Pero ahí Prefiero que juzgues tú mismo Así que Vamos allá Bueno, 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 bueno Canal Teker Esta es la calidad De los videos Ahora mismo Está puesta Lo que sería La estabilización Y la verdad Es que deja bastante Que desear Para que nos vamos a engañar Hey Y aquí tenemos La cámara frontal Grabando con la cámara frontal Y fíjate la calidad Me da la impresión De que la estabilización Es mejor Que con la cámara trasera No sé Me da la impresión También como si grabase Como si le costase Sabes Como si fuera Un tipo de cámara lenta Ay Por desgracia Las cámaras No son Lo que te puedes encontrar En el Moto G60 Bien Canal Teker Este sería el resultado Del conjunto fotográfico Del Moto G60S Pero Si quieres ver Más fotos O Las fotos Mejor Definidas Yo que sé Porque por ejemplo Las vas a ver en imagen En Instagram Te voy a dejar Un álbum Con esas fotos Y otras Porque también Voy a colocar ahí Las fotos nocturnas Así que date una pasada Después por Arroba Canal Teches El Instagram De Canal Tech en Español Oficial Bien Canal Tech Llegó el momento De hablar De la batería Ya nos queda poco Para acabar Este review Y La batería Aquí es de 5000 mAh La verdad es que Es un poquito escasa En comparación Principalmente Al del Moto G60 Porque además De tener 6000 mAh El procesador Snapdragon Era más económico Pero bueno Tenemos ese destaque Del cargador De 50W Para mí no tiene mucho sentido Porque Lo más importante Va a ser al final de cuentas La autonomía energética Y sí ¿Qué pasa? Que va a cargar más rápido Pero Ya sabemos Que la batería Tiene una vida útil Entonces Cuanto más tiempo La estés cargando Pues Más tiempo Más rápido Se va La vas a tener que cambiar ¿De acuerdo? Entonces sí Cargador muy bien Pero ¿Y la batería? Es en plan Es un quiero y no puedo ¿Sabes? Yo Me hubiera ahorrado Lo del cargador Y le hubiera dado Pues por lo menos Los 6000 mAh De batería Del Moto G60 Conclusión De este review Querido Canal Teker Vamos allá Moto G60S Te lo recomiendo No ¿Por qué? Porque existe el Moto G60 Y estas limitaciones Que tiene Donde se abarataron Los costos Son cosas importantes No es ninguna tontería Porque es Fotografía Procesador Y demás Entonces El Moto G60 Me parece Que no debería existir Lo siento mucho Lo tengo que decir Y te continúo Recomendando El Moto G60 A pesar de que Este también Tiene soporte Para el Ready 4 Si no me engaño Pero vamos Directamente Yo te recomiendo El Moto G60 No es mucha La diferencia Entre el precio De uno y de otro Busca bien Y la verdad Es que Continúa siendo Un excelente teléfono De los Moto G Que sacaron este año La verdad Es el que más me gusta El que me parece Que merece más la pena Pero sinceramente Continúa yendo Al Moto G60 Por ahora Es lo que puedo decir Si un día Lo bajan mucho De precio Y tal Pues Te lo puedo recomendar Pero a día de hoy Esas cosas de la fotografía El personador Y tal Vete a por el Moto G60 Y eso es todo Canal Teger Espero que te haya gustado Este video Yo lo voy dejando por aquí Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Chao!